Una alcoba acomodada Si apagas el bombillo De allá afuera no entra nada Solo estamos tú y yo Que nos interesa el mundo Si es parte de este segundo Nada importa si hoy estás Gota de agua en mi cristal Bienvenida a la vida Solo queman las miradas Ropa al suelo y arderás Tú desnuda en la cama Con tu pelo me cubres la cara ¡Qué rico! Una alcoba acomodada Si apagas el bombillo Me armonizan con su brillo Tus ojos de claridad Más abajo de la almohada El aire estapa en un beso La noche es nuestra y por eso De tu olor estás mojada Bienvenida a la vida Solo queman las miradas La aventura y el deseo Tu cintura en necesidad Ahora en la tarde Con lluvia y sin sol Tu mágico cuerpo Buscando calor Te escucho por dentro Me visto de azul Empiezo de nuevo Y apago la luz Ahora en la tarde Con lluvia y sin sol Desde este momento Y para seguir Con nuestra aventura Me cubro de ti Minazo de luna Nacida en abril Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Donde todo este fantasía Donde solo queman las miradas Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Y si destapa tu piel Se derrama tu miel Y me enfriago en la almohada Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Ahora en la tarde Con lluvia y sin sol Yo te doy mi corazón Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Abre tu volcán E inúndame de amor Navegando tu piel Respiro y tu calor Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Ahora sí Hagamoslo de nuevo Bienvenida a la vida Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Solo estamos tú y yo Que nos interesa el mundo Bienvenida a la vida Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Nada importa si hoy estás Soltad de agua en mi cristal Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Si el aire en la vida Si el aire escapa en un beso Es que la noche es nuestra Y por eso Bienvenida a la vida De aventuras y deseos Tu cuerpo y el mío Sedientos de placer Y el susurro me pides Hazme el amor otra vez Muchas gracias 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 Muchas gracias